Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como instalar Windows 10 en una maquina virtual, tutorial bastante sencillo. Las maquinas virtuales aunque poco son conocidas, son una herramienta y una forma útil para poder llevar a donde queramos el sistema operativo. Y es que recordemos que existen sistemas operativos para ordenadores, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Y es que déjame decirte que existen programas que te permiten emular estos sistemas operativos. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, debido a que quieren conocer como funciona una maquina virtual. Especialmente en como instalar Windows 10 en una de estas maquinas. Por lo que si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, una maquina virtual no es más que todo un programa para poder emular un sistema operativo. Ya sea Windows 10, Windows 7, Ubuntu, etc. Ya que lo único que sirve es para emular un sistema operativo. Pero, ¿cuáles son las máquinas virtuales más utilizadas? Déjame decirte que las más comunes son las famosas Oracle VM VirtualBox y Parallels. Que esta última es más usada por los usuarios de Mac. Pero bien, ¿cómo podemos utilizar este tipo de máquinas? Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a su página principal. Y una vez acá en esta ocasión, lo haremos con la VirtualBox de Oracle. Simplemente entramos en su página principal. Y acá adentro vamos a seleccionar descargar. Luego entraremos en esta página. Y simplemente vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En este caso, el de Windows. Le damos aquí y automáticamente va a comenzar con la descarga. Simplemente esperamos a que se descargue y lo vamos a instalar como cualquier programa. Luego el programa nos va a hacer un breve recorrido por sus configuraciones. Y por lo general esto no se toca. Simplemente debemos buscar una opción que diga iniciar. Y vamos a seleccionar el sistema operativo que queremos ejecutar. Ya sea Windows 10, Windows 7, etc. Cabe destacar que para poder utilizar los sistemas operativos, vas a necesitar descargar una imagen. Que estas las puedes encontrar en las páginas oficiales de los desarrolladores. Ya sea de Windows 10, Ubuntu, Mac OS, etc. Simplemente ejecutas el sistema operativo en formato ISO y listo. Como pudiste ver, no es para nada complicado instalar Windows 10 en una máquina virtual. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Windows 10 en una máquina virtual? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.